Con el objetivo de controlar el ingreso a los turistas a esta área protegida es que la administración del parque en conjunto con el consorcio de aguas eternas de San Gerardo de Rivas está trabajando en un proyecto para dar algún tipo de dispositivo la intención es darle una pulsera especial a cada turista la cual tendrá un diseño y hasta un código de seguridad para evitar alguna réplica no habrá un color definido pues la intención es cambiarlo también para evitar que el turista lo sepa de esa manera se pretende regular el paso de los mismos y quienes ingresen ilegalmente serán devueltos Gravin Villegas, administrador del parque, explicó que esta propuesta se está trabajando debido a que muchos turistas ingresan de manera ilegal y esa será una manera de detectarlos Estamos trabajando en la propuesta, en realidad hasta la fecha no tenemos los colores pero eso es precisamente para darle seguimiento a los turistas legales e ilegales porque en las últimas fechas han estado ingresando muchos turistas ilegales entonces tenemos que buscar las formas de darle seguimiento a ese tema Teniendo como aliados a los integrantes del consorcio durante el sendero ellos estarán pendientes de que los turistas lleven la cinta que les darán la fecha para la implementación de estas cintas aún no está definida Si nosotros estamos haciendo operativos y los aliados del consorcio están dentro del área protegida ellos les estarán dando, cuando tú llevas una cinta es fácil darse cuenta si eres un turista legal y no vamos a estar, oye tú tienes el derecho de admisión, no lo tienes y el que no tenga la cinta pues hay que detenerlo, darle la información, tomarle los datos y generar algún tipo de medida cautelar administrativa y invitarlo a salir del área protegida Pillegas, quien asumió la administración del parque en agosto anterior afirma que estos son parte de los cambios en los cuales se trabaja también indicó que están reuniéndose con representantes de diferentes organizaciones que tienen relación con el área protegida para coordinar sobre proyectos e iniciativas que tienen dándole seguimiento a los que según la dirección hay que darle seguimiento y además desarrollando una serie de reuniones con grupos organizados que están en la zona de amortiguamiento para desarrollar la agenda de trabajo con ellos darle seguimiento a aquellos puntos, acuerdos que tenían con la administración anterior y generando nuevos acuerdos de trabajo con ellos ¿Como cuáles? Por ejemplo, están el tema de Aturena que es seguimiento al permiso de uso para la ruta Sabana de los Leones-San Jerónimo con la cámara de turismo de San Gerardo de Rivas para ver temas de turismo Desde que inició el consorcio de aguas eternas el parque se abre todos los días del año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!